Hablaremos esta noche de personajes o grupos que se destacaban por tener una capacidad de memorización extraordinaria. En la antigüedad griega, los aedas, algo así como los poetas cantores, realizaban ejercicios mnemotécnicos que consistían en recitar largas listas de nombres de los jefes, dioses o navíos. Estas listas de nombres inconexos servían para expandir la memoria y luego recordar con más facilidad el canto poético, bueno, que por ser dueño de sentido, fluía de la memoria con mayor facilidad que aquello que no tiene sentido. La técnica de la memoria es advertir un sentido allí donde parece no haberlo. Claro, es crear ese sentido, está muy bien, está muy bien. Entre algunos poetas antiguos se cita la extraordinaria memoria de Simón y de Deseos que vivió en el siglo V antes de Cristo. Escribió odas, elegías, epitafios y epigramas. Era el cantor de las glorias de Grecia, en Maratón, en Salamina, en las Termópilas. Simónides era amigo de Anacreonte y de Esquilo y su rival era Píndaro. Simónides fue el que más premios se sacó en los concursos de poesía y Píndaro quedó rabiosamente segundo en varias oportunidades. Simónides era siempre consultado por su poder de cita. Cuando no se podía identificar a qué segmento de una obra se refería a alguien, Simónides empezaba a recitar por completo la obra en cuestión a la espera de ser detenido en el momento preciso de la cita buscada. Cuenta Cicerón que Simónides tenía también grandes aptitudes para recordar la ubicación de los asistentes en cualquier foro. Por ejemplo, si estuviera aquí el final Simónides, sabría exactamente en qué mesa está cada uno, sin necesidad de mirar. En una oportunidad asistió a un banquete multitudinario del que se retiró tempranamente. Poco después, el techo se desmoronó y aplastó a quienes habían quedado dentro. Simónides fue convocado para recordar el lugar que cada uno ocupaba y de ese modo facilitó el reconocimiento de los finados. Qué útil, ¿no? Qué útil que es eso. Lo invitaban siempre justamente para reconocer finados en el caso de que el techo se derrumbara, cosa que ocurría con ciertas formas. Según Platón, Hipias de Élida, con oír solo una vez 50 nombres, los recordaba. Séneca fue capaz de repetir 2.000 palabras en el mismo orden en que acababan de serles pronunciadas. Se trató de una marca que aumentó hasta ese punto a lo largo de su vida. Mirá vos, ¿eh? Eso es difícil de creer. Muchas tradiciones apelaban a esos ejercicios de memoria pues la escritura, tal como decíamos ayer, podía ser peligrosa. Los druidas, por ejemplo, prohibieron la escritura ya fuera para impedir la divulgación de sus secretos o para que sus alumnos no dejasen de ejercitar su memoria que de hecho se necesitaba para pasar los complicados ritos de iniciación, ¿no? Bueno, usted sabe que los sacerdotes druidas eran reclutados entre los jóvenes que alcanzaban más alto rango e incluso entre aquellos que alcanzaban señales o que verificaban en su ser señales de favores divinos. Y además la última ceremonia que usted ha reproducido alguna vez hace muchos años consistía en el crear y recordar una obra con una piedra sobre el picho y su partido en agua, ¿no? Toda una noche. Exactamente. Muy fácil. Bueno, uno de los grados de iniciación consistía justamente en aprenderse de memoria algunas de las extensas sagas de la serie mitológica. Bueno, algunos dicen que la prueba central era morirse y regresar a la vida pero era una prueba un poco difícil y enojosa cuando uno no la podía cumplir. San Agustín tenía una memoria notable pero admiraba a un condisípulo que podía recitar a Virgilio de atrás para adelante con gran menoscabo de su eficacia poética, ciertamente. Cicerón recordaba a un muchacho al que todo se le imprimía sobre las tablillas enceradas de la memoria. Algunos creían que memorizar un texto era beneficioso para el cuerpo y citaban como autoridad a Antilo, un médico romano del siglo II que decía que quienes nunca habían aprendido los versos de memoria tardaban en eliminar los fluidos perjudiciales que permanecían en el cuerpo. Es decir, memorizar sirve para eliminar toxinas. Entre los poetas más cercanos en el tiempo cuenta que Jean Racine tenía una memoria prodigiosa. En 1658, Racine, que tenía por entonces 18 años estudiaba en la abadía de... No, en la abadía, Dios mío. Dios mío, la gente que hace estas cosas. Cuando nos hacían esas cosas. En la abadía de Porvayal, ¿no? Bajo la mirada vigilante de los monjes. Un día descubrió un libro antiguo que se llamaba Las historias etiópicas de Teágenes y Clariquea. Racine se fue al... de Porvayal, ¿no? Bajo la mirada vigilante de los monjes. Un día descubrió un libro antiguo que se llamaba Las historias etiópicas de Teágenes y Clariquea. Racine se fue al lado de cualquier otro. Petrarca puso estas palabras en boca de San Agustín en un diálogo imaginario. Siempre que leas un libro y te tropieces con frases maravillosas que te deleiten, fuérzate a aprenderlas de memoria de manera que cuando se presente un motivo de aflicción tengas el remedio preparado como si lo llevaras escrito en la mente. Bueno, es un poco larga la recomendación. La verdad que sí. Terminamos con un caso contrario, el de la desmemoria comentado por Schiff para el caso de los pobres Sturburg en los viajes del Capitán Gulliver, ¿no? Se trataba de los inmortales que se conducían como mortales hasta los 30 años y luego gradualmente iban tornándose melancólicos y abatidos hasta llegar a los 80. Cuando llegaban a esa edad no solo tenían todas las flaquezas de la vejez sino muchas más nacidas de la perspectiva de no morir nunca. Los Sturburgs no podían divertirse leyendo ya que la memoria no les permitía ir desde el principio hasta el final de una frase puesto que a cada paso olvidaban la palabra antecedente. Qué bueno. Como las moscas. Claro. La memoria tan breve que no reconoce el fluir. Cree que una película es una colección de fotos. Está bien eso, claro. Está muy bien. Bueno. Después está el pobre Funes, ¿no? En su abarrotado mundo que... Funes recordaba todo y... Bueno, el recuerdo minucioso lo inhabilitaba para cualquier actividad. Dice Borges, el autor y el creador de Funes el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento. Mirá vos. La memoria sirve también, querido Dorio, como hilo del collar de esos numerosos seres que somos. Pero también es cierto que la memoria puede ser falsa. Y a lo mejor los hilos del collar están anudados y tenemos las cuentas de nuestro collar recorriendo hilos diferentes que han ido surgiendo. Lo que quiero decir es que no hay ninguna seguridad de que seamos los mismos que estuvieron aquí ayer. Yo creo que algunas personas piensan o calculan que la memoria sirve para ahuyentar el miedo. El miedo a que el mundo no siga siendo lo que era ayer. Que el mundo haya cambiado de un momento para otro. Y entonces nos esforzamos en la recordación. Yo he tenido siempre, a pesar de no tener buena memoria, una tendencia a querer recordarlo todo para que no se me escape. Recordar es atesorar. Recordar a nuestro Padre es no perderlo del todo. Y hay muchas personas, generalmente, personas locas como este que le está hablando a usted, que se esfuerzan en una memorización sin sentido solo para no perder las cosas. Y yo lo hago todo el tiempo, le juro. Pero todo el tiempo que estoy en mi casa empiezo a memorizar. O peor todavía, a tratar de recordar cosas que probablemente ya se me han escapado de la memoria. Y entonces doy en ejercicios absurdos. Evoco listas de todo, de todo, de todo. A ver, dígame, me digo yo mismo, la lista de presidentes de los Estados Unidos. Esto es a las cuatro de la mañana. Entonces, empiezo a no poderme dormir, si no, la repito. Y entonces, con pensamiento tembloroso, y a veces con voz temblorosa, porque además, ya que estoy en tren de confidencia, le digo que hablo solo. Y empiezo a decir con voz temblorosa, ¿quiere que lo intente? Por favor. No hay nada escrito. No, 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 por favor. Pero, que si no lo intento, no voy a poder dormir. Sí, lo sé. Si no lo logro, no voy a dormir esta noche. Yo me contagio, usted conozca a ese humano. O cualquier cosa que a usted se le ocurra, es lo mismo. Sí, lo hicimos una vez al aire, con automóviles antiguos, con nombres hispanos, por ejemplo. Pero esto tiene un orden, ¿no? Esto tiene una cronología. Washington, Adams, Jefferson, Madison, no, no me lo diga usted, déjenmelo a mí. Por qué. Madison, Monroe, Quincy Adams, el hijo del otro Adams, Andrew Jackson, Martin Van Buren, un señor Harrison, uno de los dos presidentes Harrison que estuvieron en los Estados Unidos, un señor Tyler, ya no, no Tyler, sino Tyler, Polk, Zachary Tyler, Fillmore, Pierce, Bokanan, Lincoln, Andrew Johnson, Ulysses Grant, el señor Ages, el señor Garfield, el señor Chester Arthur, el señor Cleveland, el señor Harrison, el otro, otra vez el señor Cleveland, el señor McKinley, el señor Ruffell, el señor Tuft, el señor Wilson, el señor Harding, el señor Cullis, el señor Hoover, el señor Ruffell, y entonces Truman, Eisenhower, Kennedy, y Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush, Obama, uy, y para qué sirve eso, porque a las 4 de la mañana, en la casa de uno, uno en paños menores, no hay nadie que aplauda, y si hermano, pero además no es para hacerme aplaudir, sino para hacerme, tener lástima, angustiar más, aunque, yo no me siento orgulloso de esto, no, no, es una enfermedad, es una enfermedad, claro que sí, estoy todo el día con eso, sí, sí, y podría, y podría ser, algunas cosas terribles, si, no, yo, pistas de novia, sí, bueno, son mucho más difíciles, que era de los presidentes de Estados Unidos, además porque nunca se sabe cuándo son reeleitas, claro, hay una salida, hay una salida, sí, llame ya, no, estaba pensando que cuando la memoria sirve para, en vez de usarla de manera ambiciosa y enfermiza, como usted, hace usted, y yo trato de reproducir a veces, sirve para hilar alguna cosa un poco más venturosa, estaba pensando en dos personas, tan disímiles y tan semejantes, por otra parte, son Mozart y Gardel, se dice que Gardel podía memorizar algo que estiflaba, y un rato después lo volvía a estiflar, no sabía escribir música, pero sí lo hacía, y Mozart escuchaba una melodía cualquiera y la reproducía, pero claro, ¿de dónde, por adónde estaba la salida? Justamente por la creación, ¿no? Si uno, este, recordando los nombres de los presidentes, inventaron un nuevo partido y se postulase, si uno recordando los nombres de las novias, pudiese amar sin presentir, y así, pero no, no sucede así, y estaba pensando que tienen este orden las reglas hemotécnicas, uno, pasando por la facultad de medicina, piensa que las bases, este, de la cadena del ácido desoxirribonucleico, dan, por ejemplo, las iniciales de Aníbal Troil y Carlos Gardel, adenina, timina, citosina, guanina, y después, digo, la regla hemotécnica sirve para obtener un fruto, una piedra preciosa, que no encaja en ningún collar, en ningún dije, y entonces uno queda huérfano nuevamente, pero por lo menos, zafa del momento. Hay gente que piensa que la memoria evita el plagio, que es una superstición moderna, algunos antiguos decían, claro, es una estupidez moderna, el plagio es una idea estúpida, el plagio es una idea estúpida, que tienen, cada vez que alguien haga el plagio, me doy cuenta que no tiene nada que ver con el arte. Exactamente, exactamente, tiene que ver más con la propiedad que con el arte, es casi lo contrario del arte. Exactamente, son tipos que han metido la propiedad privada, en el sentido más burguesa y más occidental, en una cosa tan de todos como es el arte. Claro, y además, a Sheppie no le importaba poner ese argumento, pero más bien que no, por el contrario, porque era un verdadero artista. Y de ahí justamente, esto entre, aquello que hace sentido, y el capricho, creo que está la diferencia entre esa memoria, que toma la historia de los que nos han precedido en este camino, y aquella otra que crea un sentido caprichoso, solo para vanagloriarse de la nada, o que se revuelva en la ofensividad de un funes, o que se regocija en los concursos de Odol Pregunta. Pero, también es cierto que hay una prevención, San Ambrosio, el maestro de su amigo San Agustín, decía que, esto de recordar todo, era, corrobado, si se lo ponía todo en un libro, porque decía, poner todas las cosas en un solo lugar, es tan peligroso como dejar una espada en las manos de un niño. Y esto pasa con la memoria, tristemente. Pero estaba pensando también que, se sabe que hay formas de memoria, toda memoria es individual, finalmente. Diez personas que hubieron un accidente, diez personas que han sido amantes de la misma mujer, no van a recordar lo mismo de ella, aunque ellas se esfuercen en ser idénticas todos los días. Y Walter Benjamin decía que hay una memoria, que es la que construye el estudio oficial, y otra que yace en la memoria íntima de los pueblos. Porque la amnesia, lo contrario de la memoria, puede ser también una forma de impunidad, querido Alejandro. Digo, esto no solo corre para las miserables deudas del dinero, sino para otras cosas. Hacer algo que no se vaya a recordar, y de ese modo sentirse inocente. Había un señor llamado Pierre-Joseph Prudhomme, un socialista, que había escrito... La propiedad es un robo, ha dicho Prudhomme. y después escribía Filosofía de la Miseria, y como todos los socialistas, explicaba el mundo de una manera armoniosa y fantástica, y uno se sentía revolucionario, y todo lo demás. Apareció un judío alemán llamado Karl Marx, que escribió Miseria de la Filosofía, y dijo, todo está bien, nos olvidamos de una sola cosa, y es lo que hay alrededor. Si uno olvida que lo que nos están diciendo es que el mundo, un poquitito modificado, nos conforma, en vez de cambiar brutalmente las relaciones, en la posesión de los medios de producción, etcétera, etcétera, entonces va a pasar de ser un pensador a ser un miserable. Yo pienso lo mismo que él acerca de otros socialistas, pero en todo caso, digamos que así donde hay memoria, hemos aprendido también que hay una forma de aquello que llamamos pretenciosamente verdad, y así donde hay esa verdad vinculada a la memoria, probablemente haya justicia, porque uno descubre que quizás tenga el mismo origen cosas como, por ejemplo, la calma y la injusticia. Así donde hay calma puede haber injusticia, y ese origen tiene que ver probablemente con una misma fuente, una fuente que llamaremos olvido. Olvido cantacharlo. Olvido cantacharlo.